Otra cuestión rarísima, ¿no? Porque cuando ellos preguntan, pero... ¿Vos qué haces para que la gente no sufra? Y le digo, mirá, a mí publicar una nota por día me sale 100 pesos por día. Vos lo viste. O sea, ahora, lo que yo voy a publicar... Ah, porque estaban todos en mi contra. Cuando yo pregunté, digo, si lo que yo publico por día me sale 100 pesos, y los 100 pesos los pongo yo, y lo que yo publico yo ya lo sé, lo que yo publico se lo estoy avisando a personas que van a sufrir lo mismo, ni siquiera lo mismo, van a sufrir mucho menos que yo, pero van a sufrir. Y yo estoy pagando por avisarle a gente que hay gente que la va a lastimar, hay gente que la va a hacer sufrir, porque tiene planes políticos que los van a lastimar. Se cumplen año tras año los planes que yo digo que tiene la gente que habla en mi contra. Y el tipo, la mejor idea que tiene en la discusión política es, ¿vos qué haces para evitarlo? Y yo hice todo lo posible. El tema es, la pregunta es al revés. ¿Qué es lo que hiciste vos durante todos estos años para garantizarlo? Y evidentemente lo que hiciste para garantizarlo es que yo no tenga ingresos económicos para que tarde en contar las cosas a tiempo, porque las cuento mucho antes de que sucedan. Cuando las cuento me censurás y me cerrás los canales, me cerrás las páginas, me cerrás todo. Son demócratas que están en contra de todo tipo de discusión democrática. O sea, son los demócratas más raros del mundo. Y resulta que todavía encima me preguntás qué hago yo. Me parece que sos la persona menos indicada para preguntar qué hago yo. Yo creo que soy la más indicada para preguntar por qué hiciste todo lo que hiciste y mirá cómo terminó en lo que yo dije que iba a terminar, ¿no? Claro. No, 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 o sea, no, 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 no tiene forma de ganar una discusión que sabemos que es falsa, sabemos que es una discusión falsa. Aparte estamos hablando de una persona que ante los medios de comunicación hace cuenta que no tiene nada y está relacionado con personas que tienen 50 propiedades, 40 autos cada uno, o sea, ¿me entendés? Se codea con un montón de gente que cuando vos adoptás el rostro visible que debe tapar lo que hay detrás de toda esta gente que supuestamente no tiene tantas cosas, que no está tan bien posicionada económicamente, está bien, pero sabemos que los estás usando de cortina para tapar que lo que hay detrás es, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque si no, pero eso es, el tipo dice, eso es una difamación tuya. ¿Cómo puedo estar haciendo yo una difamación sobre un hecho donde consumadamente vos defendiste a los agresores y yo estuve en contra de los agresores? O sea, ¿se entiende la explicación? Digo, cuando sucede el hecho, te defendió el ejército, la policía, la iglesia, los grupos empresariales concentrados del país y los grupos empresariales banqueros internacionales. A mí no me defendió ninguna de esas personas. Si no, no podría estar buscando 100 pesos para poder conectarme en internet. Estaría lleno de guita. O sea que vos me cambiás el argumento a medida que vas perdiendo la discusión. Porque primero dijiste, ¿cómo le voy a hacer bien a la gente si no tengo para vivir? Y yo te pregunto, ¿cómo le vas a hacer vos bien a la gente si le querés sacar las cosas con las que tiene que vivir? O sea, me querés hacer una chicana que termina funcionando en tu contra, no en contra mía. O sea, el versero sos vos, claramente. Sos un versero bárbaro. Ahora, después otra cosa. ¿Vos viste las cicatrices que yo tengo en el cuerpo? ¿Qué hay acá? Y la de la rodilla y demás. Bueno, si yo a la justicia voy y pido médico, para mí, la justicia no puede decir nunca que yo quiero engañarla. Porque si estoy diciendo, vení, hacé la revisación, y te muestro radiografías y demás y qué sé yo, y vemos qué onda. Y nunca, cada vez que hay un hecho de violencia, nunca quieren que haya una revisación constatada y demás. Digo, el sistema de opresión que montaste en mi contra, ¿hasta dónde llega, chamigo? Un poquito lejos, porque te metiste en gremios que ya están directamente ligados a sectores judiciales, a sectores en hospitales y demás. ¿Qué onda? Me estás siguiendo todo el tiempo. ¿Cómo es el tema? Estamos todos locos. Y después de todo ese tornillo que cierra con el broche, lo cierra con que se acercan unos paqueros y unos merqueros, así, en patota, tratando de armarme una cama y ensuciarme, qué sé yo, y yo me quiero ir y me dicen, no, no te vayas, vení, quité conmigo, y yo, para, loco, qué onda, o sea, qué onda, quién sos para decirme que me quede o no me quede en algún lugar, o sea, me tengo que ir, ¿por qué me detenés mi paso en la vida pública? No, claro, y eso también puede terminar la violencia. Haciendo tiempo, pero aparte, haciendo tiempo, ¿para qué? A razón de que estás utilizando la intimidación psicológica, pará, no me eches las pelotas, y lo haces con mano de obra patoteril, con mano de obra mafiosa y protegido por la cana. Sos vergonzoso, ¿no? Loco, terminála, terminála, porque después de todas estas cosas me salís hablando de feminismo, no tiene un pedo que ver, me estás metiendo gente que está enfiarrada, con puñales, qué sé yo, y después me terminás hablando de feminismo, y es como que muy fuerte ya, ¿viste? Digo, se nota por todos lados que estás mintiendo, ¿no? Por un lugar, o sea, tenés toda una horda de machistas patoteros a tu servicio para matar a militantes políticos, y después como broche de oro, vas y pedís al Fondo Monetario Internacional, se cumple lo del dólar a 23 que yo digo y demás, se cumple todo lo que dije, se cumple lo de la nafta y de Aracur y demás, y después lo querés cerrar diciendo con, se quemó, el tipo se quemó, porque en realidad acá estamos defendiendo a una mujer, que era la primera, ¡Pará! 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 ¡Pará un poco! ¡No! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡No! 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 Y el tipo aparte arreglado con gente que ejerce la prostitución y la venta de droga! ¡No! ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¡Anda cagada! ¡No! ¡Pará un poco! Con una esquina y siete policías cuidando a solo esas esquinas, y la otra no hay ninguno y están solos. ¡No! ¡Por eso! ¡No! 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 ¿Y esas cosas no ven? ¡No! 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 Es vergonzoso! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Pará un poco! ¡Está bien! O sea, la gente que le tiene que creer que le crea, pero no me vengas a tratar de meter el perro a mí mismo, el perro que yo sé que me está armando, ¡No! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡No! ¡No! ¡No da! ¡No da! ¡Ni agancha! ¡No da!